Bueno, mis queridos maíz, en este video voy a hablar de los viajes que he tenido referentes a comer carne. Antes de comenzar con este tema del día de hoy, mis queridos maíz, nada más quiero decirles que ustedes mismos deciden si consumir carne o no es beneficioso para ustedes. Yo simplemente les voy a contar lo que me ha pasado en los viajes y lo que yo he decidido personalmente, ahora sí muy muy personalmente, para este personaje que ustedes están viendo de carne y hueso que ustedes conocen como Mariano Acosta. Pues bien, cuando comencé toda esta aventura de los psicodélicos, específicamente con el DMT, fue cuando empecé a darme cuenta que la carne no me estaba haciendo tanto bien al cuerpo. Y por decir bien, me refiero a que había viajes de DMT, sobre todo los primeros en donde me pasaba que tenía mucho asco al consumir el DMT y en ese entonces, en esos viajes, me llegaba como toda esta información, digámoslo así, que el consumo de carne, al menos para mí, me provocaba todo este malestar del cuerpo, me provocaba vibraciones bajas, me provocaba estar en un estado agresivo y esto no lo vi nada más en un viaje, sino fueron varios viajes en los que yo pude sentir como la carne me estaba haciendo total y completamente daño al cuerpo. Sin embargo, y gracias a que mi ego me hacía como olvidarme de estos temas y también aunado a que la sociedad todo el tiempo te está recalcando que comer carne es algo beneficioso, es algo que, por Dios, siempre te han venido inculcando desde la escuela y si tú lo dices de, oye, quizá comer carne no sea tan beneficioso, tú ya te estás ganando insultos en automático, te estás ganando otros puntos de vista, cuando en realidad yo, esto que les voy a contar realmente es muy personal, como lo dije, ustedes van a decidir por ustedes mismos qué es lo que opinan acerca de este tema, porque nadie se conoce mejor que ustedes mismos. Pues, básicamente, después de estos viajes, como que olvidaba esto, como que mi ego me lo hacía olvidar, como que, hey, no es tan importante esto de no comer carne, hey, siempre has comido carne, Mariano, hey, sigue comiendo carne, Mariano, es de ahí de donde sacas la proteína y todo eso, ¿no? Todas esas cosas que nos vienen inculcando desde la escuela y que simplemente repetimos al pie de la letra y a veces sin cuestionarnos el realmente por qué. Pues dentro de estos trips de DMT, el último que, de hecho, está filmado en este canal, el Bufo de Albarius, justo en ese viaje y después de todo lo que me comenzó a pasar terminando ese trip de Bufo a Albarius en las siguientes semanas, me empezó a dar asco la carne, sobre todo la carne de res cuando yo la consumía, realmente me daba asco consumirla a principios de enero, me empezó a pasar esta sensación de asco. Posteriormente, con el pollo también me estaba pasando esta sensación como de asco, como de estar comiéndome realmente al animal, fue algo bastante extraño. Y fue entonces cuando, como todo está puesto, todo es y todo está, la persona que me ayuda con las dietas, le pedí una dieta vegana, le pedí una dieta libre de carnes. La verdad es que en este caso, y Mariano Acosta, como ustedes pueden ver, este personaje decidí aventar, cambiar toda la alimentación de carne de golpe. Al menos yo lo decidí hacer así. Esto no quiere decir que yo esté diciéndole que lo deban hacer ustedes o estoy fomentando esto. Como lo dije, les estoy contando mi historia simplemente. Y le pedí a esta persona que me cambiara toda la dieta que yo seguía con carne y que absolutamente ya no llevara nada, nada de carne. La verdad es que a la fecha que estoy grabando este video, ya llevo un mes sin nada de carne. Y pues déjenme decirles que al menos yo sí he sentido un gran cambio, muy positivo en mi cuerpo, de verdad. Y al final, no importa qué tantos libros o documentales o series o artículos veas de si es bueno comer carne o no, finalmente tú vas a saber, tú vas a saber si es lo que tú quieres realmente, si es lo que te está haciendo bien o no. Personalmente, yo sí pude ver dentro de meditaciones, dentro de viajes, estos últimos que me aventé de Candy Flip, realmente sí pude ver que la carne, al menos a mí sí me estaba perjudicando de una manera asombrosa, me mantenía en vibraciones bajas de repente. Cuando yo consumía DMT me estaba dando asco y esto era por la carne también. Y también me llama bastante la atención cómo en rituales de ayahuasca te piden dejar de comer carne, pues esto hace bastante eco en mí. Y bueno, pues lo único que les puedo decir es que estoy de maravilla sin la carne, todo lo he cambiado muy bien y he aprendido a cocinar de una manera vegana, muy sana, muy rica también, porque creemos, tenemos esta programación metida de no, es que no se puede comer sin carnes imposibles, es que la carne es deliciosa. Pues claro que la carne es deliciosa y es muy, muy adictiva. Por eso es que está la carne puesta ahí, o sea, pero esa es la razón por la cual nos cuesta trabajo dejar este alimento. Todo lo que yo consumía de carne, como lo dije, lo he sustituido por opciones veganas y también quiero hacer referencia a esto, no me hice vegano porque quiera aparentar o quiera yo llevar la bandera de vegano, absolutamente no, yo no me etiqueto en absolutamente nada, en ningún dogma, no me gusta llevar etiquetas de ningún tipo ni musicalmente, absolutamente nada, yo simplemente soy, simplemente estoy. Y simplemente decido hacer este cambio en mí porque es algo beneficioso. Yo lo he visto dentro de mi guión, cambiar mi alimentación fuera de la carne totalmente me hace bien. Y después estuve viendo la película de Lego y he visto otras cosas también y fue como si los mensajes estuvieran puestos ahí para mí de Mariano, comer carne para ti no es beneficioso. Y el propósito de este video no es explicarles por qué el veganismo ni nada de eso, absolutamente no, ustedes son unos jugadores totalmente libres que deciden qué hacer, que deciden qué comer, qué consumir, qué no consumir, qué pensar finalmente, qué le llevan a su cuerpo y qué también le llevan a su mente. Y sí lo tengo que decir, desde que dejé la carne he podido tener una conexión mucho mejor conmigo mismo, mucho más limpia. De hecho estos han sido los meses, enero y febrero, que casi no he consumido psicodélicos. He tenido realmente muy pocos trips, pero han sido trips realmente increíbles y realmente sí he notado que ha habido cambios hasta en los viajes. Son totalmente distintos, son más limpios, por decirlo así. Realmente uno se siente muy claro cuando está en los viajes. Digo, siempre es la característica de los viajes que te ayudan a sentirte claro. Pero ahora que ya no hay carne en mi cuerpo, ya llevo un mes exactamente sin carne, realmente siento los cambios total y completamente. Como lo explico, se siente una claridad total, sientes una conexión contigo mismo, estás en paz y sí entiendes que la carne te está provocando estos estados, que te provoca vibrar bajo. Y finalmente también entiendo que no podía ser yo tampoco incongruente con todo esto. Tengo bastantes perros, tengo gatos. Realmente lo hago con un fondo más profundo, que es realmente darle a mi personaje algo que no le estaba beneficiando. Realmente toda la carne, al menos para mí, no me estaba beneficiando. Yo tenía metido hasta enero esa programación que me decía no, Mariano, no dejes de comer carne, no, no, no. Y yo, uno de mis propósitos de Año Nuevo fue justamente dejar de comer carne y lo llevo bastante bien. Como lo he dicho, no he extrañado absolutamente la carne. Ya ni siquiera se me está antojando los últimos días que comí carne. Yo ya estaba esperando completamente la dieta vegana de mi amigo. Yo estaba ansiando ya no comer carne. Para mí lo último que comí de pollo, de rey, realmente fue un proceso muy asqueroso. Al menos para mí lo fue así. Yo ya estaba, no sé, yo sentía que estaba comiéndome el animal así totalmente y era una cosa espantosa. Y esto me pasó a raíz del viaje de Buffalo Barrios y me ha pasado que varias personas me han escrito diciéndome oye, ¿no te ha pasado que después del Buffalo Barrios, de la carne y todo esto? Pues la verdad es que sí. Y ya lo tenía desde antes con otras veces que consumía DMT. Simplemente mi ego estaba como distrayéndome con otras cosas. Y fue hasta el día de hoy que realmente ya llevo un mes sin carne y me siento bastante bien, me siento bastante feliz. Realmente siento mi cuerpo depurado. Yo realmente entiendo que puedo sustituir la carne por otro tipo de cosas que también están deliciosas y que simplemente todo el tiempo te están metiendo también en la cabeza de ¡No, qué asco, vegetales! ¡Ay, qué asco, pura verdura! ¡Ay, no, no, no! Es que la carne nada como la carne. Y realmente todo el tiempo te están recalcando los medios y te están recalcando todo el tiempo de ¡Eh, la carne es deliciosa! En este mes que llevo sin carne no solamente me siento más limpio de verdad. Es que se siente esta sensación de estar realmente limpio, de no tener como una carga en el cuerpo. Te sientes totalmente distinto, no sé cómo explicarlo, pero sí te sientes como todo el tiempo en un viaje de LCD, pero bien a gusto. O sea, de verdad te sientes bien consciente, bien ultralúcido de muchas cosas. De verdad estás disfrutando muchas cosas y todo el enojo y el estrés, todo eso es como pum, como que se desapareció mágicamente, ya no existe. Y sí he visto otros comentarios y he visto también otros videos de personas que dicen que la carne justamente te lleva a este tipo de estados vibracionales bajos, que por el hecho de estar consumiendo sangre es algo que tú como creador no puedes hacer porque te está perjudicando, te está quitando puntos. Y también si lo queremos ver de esta manera, el sistema realmente apoya mucho el consumo de carne, realmente es algo que el sistema todo el tiempo te está diciendo. Y finalmente ustedes deciden cómo tratan este tema de la carne. Yo les estoy compartiendo mi experiencia, lo que me pasó, lo que me sigue pasando a partir de esto. Llevo un mes que ya no estoy comiendo carne, absolutamente nada de carne. Y lo he sustituido bastante bien con otros productos que están muy ricos, la verdad. No solamente me he ahorrado dinero con estas nuevas recetas que estoy aprendiendo, sino que aprendí realmente a quitarme esta venda y decir, no, pues voy a aprender a cocinar otras cosas porque siempre tengo que renovarme, siempre hay que estar reinventándose. Y no me cuesta nada realmente aprender a cocinar de una manera un poco más saludable para mí, de manera vegana, como ustedes lo quieran llamar. Muchas veces también nos ponemos este pretexto de no, es que yo ya no quiero aprender a cocinar vegano, es que es muy caro, es que no se encuentra esto por aquí. De verdad, hay unas recetas que son muy fáciles y que les van a ahorrar muchísimo dinero y que no tienen que ser malas recetas. De verdad, son cosas que están muy deliciosas. Estas recetas se las puedo dar en el canal si ustedes quieren, por si les interesa comer de una manera diferente. Como lo he dicho, yo no voy a juzgar si tú comes carne, si no comes carne, si eres vegano. En fin, cada uno de ustedes tiene un rol que desempeñar, tiene algo que hacer, sabe cómo sentirse hacia la vida. Y cada uno de ustedes le va a dar sentido a esto. Yo simplemente estoy aquí compartiendo mi experiencia y quiero ser muy, muy delicado con este tema. Quiero hacer mucho énfasis porque realmente no voy a hablar de que esto es malo, tampoco voy a hablar de que esto es beneficioso. Simplemente estoy neutral en este aspecto. Mantenerse neutral, de verdad, me ha permitido estar en paz. Esto es algo que tengo que también decir aquí. Estar de verdad en la frecuencia de neutralidad me ha permitido verdaderamente estar en paz conmigo mismo todo el tiempo y estar en paz con todo mi entorno. De verdad, es una cosa increíble. Esto no quiere decir que no esté jugando en amor porque claro que me encanta jugar con amor. Simplemente tú ya sabes cuándo y con quién. Bien, eso es muy importante. Obviamente cuando pasó todo este tema de la carne verdaderamente me quité toda esta ilusión de la dualidad y dije, bueno, a ver, ok, Mariano, vamos a ver qué es lo que está pasando con la carne y te vas a quitar de que esto te ha sido que siempre te lo han metido en la escuela y en la casa de no, es que tienes que comer carne y las proteínas que sacas de la carne. Pues justamente me quité eso de la mente. Me quité también todo lo negativo, todo lo... Todo me quité todo. Todo tipo de expectativas que yo me fuera a encontrar me la quité totalmente porque dije, a mí, igual que en los psicodélicos nadie me va a contar nada. No voy a dejar que nadie me cuente si comer carne es bueno, ¿no? Lo voy a intentar. Finalmente es mi cuerpo. Y llevo finalmente un mes en donde sigo haciendo ejercicio, en donde sigo haciendo las actividades cotidianas de todos los días sin comer carne y la verdad es que me siento bastante bien. Y aquí quiero recalcar un punto muy importante. Si ustedes quieren dejar de consumir carne, acérquense a una persona que verdaderamente se dedique a la nutrición, a la que ustedes le tengan confianza. Siempre van a conocer algún nutriólogo, alguna persona que les pueda ofrecer alguna dieta vegana, alguna opción para comer diferente también. Ustedes finalmente tienen que hacer esta búsqueda porque el viaje es personal. Lo que ustedes le metan al cuerpo va a depender única y exclusivamente de ustedes. Así como lo que también le estén metiendo a la mente. Porque no nada más es meterle cosas bien al cuerpo, también hay que meterle cosas a la mente que nos estén nutriendo, que nos estén haciendo bien. Si a ti te interesa algo, tienes que averiguarlo tú mismo. Tienes que ir tú mismo a lo que te interesa. No esperes a que nadie ni alguien te diga si la carne es buena o mala o si lo leíste un artículo o hasta incluso si yo se los estoy diciendo en este video. Ustedes mismos tienen que hacerse el juicio propio acerca de este tema. Ustedes mismos tienen que experimentar esto. Y yo simplemente estoy aquí contándoles como en todos mis videos lo que a mí me pasó, lo que a este personaje llamado Mariano Acosta le ha estado sucediendo. Y obviamente se los comparto de todo corazón. De verdad se los comparto con toda la intención de que ustedes sean una mejor versión de ustedes mismos cada día. Cada día es importante estarse renovando. Y es finalmente como yo tomo toda esta experiencia de la carne como un momento más para renovarme, para quitarme todas esas cosas que yo sabía de la escuela, de la casa, con respecto a la alimentación. Hay muchas cosas en las que uno mismo tiene que quitarse de la cabeza también y decir, bueno, esto ya lo aprendí en la casa, ya lo aprendí en la escuela, pero ¿qué tal vivirlo? ¿Qué tal ver otra perspectiva? ¿O qué tal entenderlo a través de mí sin que me lo estén contando? Obviamente con esto no nos vamos a ir a los extremos y no nos vamos a ir a poner a hacer locura inmedia porque mucha gente cuando digo que tú puedes ser quien quieras ser o puedes hacer lo que sea, pues hay veces que me dicen ¿y por qué no haces esta locura? ¿O por qué no haces esta otra locura también? Pues no, porque eso no me va a convenir al personaje ni tampoco quiero tener ese tipo de experiencias como porque lo querría hacer. Es finalmente el propósito de estos videos que ustedes entiendan que son personajes que pueden tomar las decisiones que ustedes quieran y que cada decisión que ustedes vayan a tomar o no va a afectar el rumbo que lleva su personaje. Dentro de mi guión y al menos yo he visto que si yo consumía carne esto me iba a restar puntos, me iba a restar vida y me iba a mantener en un estado vibracional bajo. Yo lo pude percibir en viajes y finalmente uno de los últimos viajes que tuve de Candy Flip fue este también quiebre mental, tal si lo podríamos decir, con respecto a la alimentación, con respecto a pensar que era lo adecuado para mí lo que estaba haciendo hasta ese entonces y verdaderamente entendí en ese punto de un Candy Flip, de uno de los últimos Candy Flips que me aventé, que verdaderamente comer carne a mí no me hacía bien, no me estaba haciendo beneficiosa. Realmente sí sentí como me estaba metiendo estados de baja vibración, estados agresivos, todo a través de la sangre, todo a través del proceso por el cual pasa el animal al ser sacrificado. Todo esto lo vi y finalmente lo que fue el punto final en esto fue tú Mariano como creador no puedes estar haciendo esto, no puedes estar comiéndote carne, te está no nada más restando puntos, te está bajando la vibración y te está haciendo entrar en un estado total y completamente animal. Y tú Mariano, tú eres un creador, no eres un destructor, piensa bien lo que estás haciendo. Realmente estos últimos viajes que tuve de Candy Flip fue ese colapso mental en donde de veras dije vaya Mariano, no sé, me sentía, después de esos días me sentía bastante mal si lo quisiéramos decir así, dije no, ya no. Y finalmente dije, ok, ¿para qué sentirse mal? Eso está en el pasado, eso no existe, no lo voy a ni siquiera traer, hoy voy a ser una nueva persona. Como lo he dicho, yo no quiero portar bandera de absolutamente nada, yo simplemente soy, estoy, estoy creando en este juego nada más, las banderas o etiquetas que ustedes me quieran poner dependerá de ustedes, yo simplemente les comparto todo esto con amor, con mucho cariño, con mucha luz, con todo el deseo verdaderamente de que ustedes sean una mejor versión de ustedes mismos el día de hoy y que finalmente entiendan qué sentido le dan o no ustedes a la carne. Finalmente ustedes evalúen si la carne les hace bien o no y finalmente yo sé que saben la respuesta en su interior. Yo no les voy a decir absolutamente nada, ustedes son, simplemente están y ustedes deciden por sí mismos. De verdad algo que sí quiero recalcar mucho con haber dejado el consumo de la carne es que sí he sentido que ha subido la vibración, que estoy en este estado de paz, de tranquilidad. Como lo dije, los psicodélicos los he moderado bastante en estos meses, han sido realmente muy pocas experiencias las que he tenido en estos días con psicodélicos y realmente les puedo decir que desde que dejé consumir carne las experiencias psicodélicas han sido una bomba, han sido algo maravilloso, todas las experiencias lo son, pero estas últimas han sido de verdad muy bellas, es como si de verdad estos estados agresivos no estén ahí ya, como que ni siquiera te pasan por la mente y como lo he dicho viendo otros videos acerca del consumo de carne y viendo documentales y viendo varias cosas más, realmente bastantes cosas de las que llegué a ver fue como percibir realmente lo que había visto en los viajes y dije, claro Mariano, esto ya lo habías visto en los viajes, tú ya sabías que comer carne para ti no te estaba haciendo bien y aquí está la prueba física si lo quieres ver así y tú mismo te estás pidiendo pruebas y las estás teniendo frente a tu cara como todas las veces. Finalmente, esto es decisión de cada personaje, esta es una decisión individual, si se te hace imposible dejar de comer carne porque es algo muy delicioso y es algo con lo que no podrías vivir, pues ya lo estás decretando desde aquí, desde pensar eso simplemente. Y hay que tener cuidado con estos temas verdaderamente porque hay personas que no pueden dejar de comer carne después de comer carne por años o toda su vida y es un proceso que lo tienen que hacer gradual, cada persona es diferente, por eso es que recalco muchísimo que si ustedes quieren dejar de comer carne o quieren entrar en este proceso vayan con personas que sepan de nutrición, que sepan de dietas veganas, que sepan de nutrición deportiva también. Todas estas personas simplemente ahí están, hay muchísimas personas que ustedes pueden encontrar y que seguramente hay en sus alrededores, simplemente es cuestión de pensarlo, proponérselo y van a ver que esa persona va a aparecer como por arte de magia porque todo es y todo está siempre puesto, lo tomas o lo dejas. Y bueno, Mice, pues esto ha sido todo por el video de hoy, muchas gracias por estar conmigo aquí un día más. Espero que todos estos videos les estén sirviendo para hacer una mejor versión de ustedes, para que ustedes mismos se reinventen día con día y finalmente lleguen a la vida que ustedes quieran tener sin ego, de verdad y auténticamente tengan esa vida de corazón y estando en paz con ustedes mismos en gratitud y sobre todo en paz con su entorno y con los demás porque esto verdaderamente es clave para avanzar en la vida. Pero bueno, mis queridos Mice, esto ha sido todo por el video de hoy y recuerden que la verdad está dentro de cada uno de ustedes.